Quiero contarles que existen 23 espacios en Bogotá, pensados, diseñados y creados especialmente para la primera infancia. Esto gracias a LIDARTES y su programa Nidos Arte en Primera Infancia. Estos lugares, llamados laboratorios artísticos, brindan a las niñas, niños, menores de 6 años, las personas gestantes, un acercamiento a las artes a través de la exploración, la creación y el juego. Ellos y ellas pueden encontrar diversos lenguajes y diversas propuestas desde los lenguajes artísticos y pueden dominar este espacio desde su genuidad, pero también desde su autonomía y desde las diversas posibilidades de jugar con las artes. Son importantísimos para las comunidades porque son espacios de tejido comunitario en los diferentes barrios y en las diferentes localidades donde estamos. Muy contenta de disfrutar de este proceso maravilloso artístico donde nuestros niños disfrutan de experiencias artísticas y además comparten con otros niños de la comunidad. Cada semana estos laboratorios artísticos tienen franzas abiertas para que puedas venir con tu niño o niña y pasar un rato en medio de materiales y materias para que los más pequeños se acerquen a los diferentes lenguajes del arte. Los laboratorios artísticos del programa Nidos están ubicados en distintos equipamientos en toda la ciudad. Algunos están en equipamientos propios del IDARTES como Rayito, que está en la Cinemateca de Bogotá, pero también tenemos espacios en los centros de formación artística CREA en más de 11 localidades y muchos otros aliados como Integración Social, donde tenemos también unos de los espacios que funcionan en la localidad. La intención de unirnos con estos grandes amigos, con nuestros aliados, es poder garantizar espacios en toda la ciudad donde los niños se sientan cuidados, protegidos, escuchados y valorados. Como ven, estos laboratorios están geniales y lo mejor es que pueden venir y disfrutar de las actividades en diferentes horarios y francas. No olviden consultar la programación en www.nidos.god.co ¡Los esperamos!